¡Del Santo! ¡Señores y señores! A continuación, un hombre que ha venido del Imperio del Sol la sienta especialmente a esta triple manía para retirar de la lucha libre a la calaca, tinica y flaca ¡No lo pierda de vista! ¡Se llama... ¡Layde! Y como capitán de este bando ¡Público de Zapopan! Aquí está un hombre que tiene lo que muy pocos madera de auténtico ídolo el amo de los ocho ángulos ¡Octagón! ¡Y como referee, el papá y maestro de todos! ¡El bienamado Tirante! ¡Señores y señores! ¡Señores y señores! ¡En la comarca! ¡Pepe Tropicasas! ¡Que saquen al Tirante Rivera ya nos tiene! ¡Hasta la coronilla! ¡No, nos tiene del verbo nada más a usted! ¡Porque yo vi que ya recibió su billete Jesús Úñiga! ¡Esto es triple manía 2! ¡No, no, no! ¡No me comprometas con esas cosas! ¡Lo que pasa doctor! ¡Es que cuando estuvimos allá en Lagos de Moreno no traía para el camión! ¡Y le presté! ¡Me pagó! ¡Eso sí puedo decir! ¡Es un rato! ¡No seas así Jesús! ¡Hasta me dijiste que... ¡No! ¡No malinterpretes! ¡Me dijiste que ibas a invitar unas jericayas saliendo con el dinero que te había dado! ¡Tres jericayas y un tejuino! Bueno, sí, sí es cierto, te voy a disparar eso porque... Pues siempre que estamos en la Ciudad de México me andas pidiendo una jericaya o un tejuino, cosa que ya no existe. Pero aquí, aquí yo te los invito, yo pago a todos los que te puedas comer. Bueno, aquí tenemos a Liger, su presentación en México. Aquí está Liger, del cual se hablan maravillas. Es ídolo en Japón. Y Eddie Guerrero ha ido a buscarlo a Japón cuantas veces se ha enfrentado a él allá en el Imperio del Sol Naciente. Le ha ganado. ¡Y vean si no! ¡Aquí está el rey del suplex! ¡Ese es Eddie Guerrero, el hijo de Gori, maravilla de los Estados Unidos! ¡Cómo tiene a Liger! ¡Ahí está su ídolo! ¡Para eso lo trajeron de tan lejos al joven de los ojos rasgados! ¡Para venir a hacer el ridículo frente al portento llamado Eddie Guerrero! ¡Aquí se trenzan en lucha de poder a poder! La calaca voltea hacia el público porque está, la verdad, metido en esta contienda la gente. Hasta Triple Manía 2 llegamos a Zapopan para festejar el segundo año de Triple A. ¡Aquí está un 4 que le aplican a la pierna a Eddie Guerrero! ¡Ahora con tirantes que quiere poner! ¡Y qué capacidad tiene Eddie Guerrero! ¡Lo dicho es un luchador! Todo lo que quieran, mole o aguja, los dos pican. ¡Y a Liger lo vemos más nervioso que perro sobre una lancha! ¡Pues aquí está Liger precisamente enfrentando a un rival de mucha categoría pasada en todo lo alto! ¡Aquí está el rey del suplex, Eddie Guerrero! ¡Le tratan de aplicar la tapatía, pero interviene ahí el capitán del bando, Rudo! ¡Que es precisamente Blue Panther! ¡Se encrespa, se enoja Liger y cómo no! ¡Enfrentándose a otro cornúpeta también, doctor! ¡Psicosis! Fíjate que ahí Tirantes cínico se acercó a decirle ¡Te veo lento, hazlo más rápido! ¡Ja, ja! ¡No es extrañarse, no es nada extraño! Ahora, no podemos ir ahí a primera fila porque está Castillo y seguramente le ha de ver, él va a responder que le recitó Tirantes ¡Tirantes, un verso de Pitamor, Castillo! Así es, dice que de niño fue... ¡Malandrín! ...con riente, de adolescente llorón, de adulto fue canijón y ahora solo espera la muerte de este Tiger Max, doctor ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Palabras de Pitamor, usted dice! ¡Cuando te vea Armando Ramírez, el poeta de Tepito, te va a dar! ¡Ja, ja, ja! ¡Con el libro de Chin Chin al Teporocho, Castillo! ¿O quién quita y los chorrocientos mil días del barrio de Tepito, doctor? Pero aquí está el duelo de este, que es el calacán mayor, la parca, dominando a su Tiger Max, precisamente, doctor. Aquí viene a demostrar, precisamente, quién es mayor en el terreno, prensa de muñeca que quiere poner Tiger Max. Inmediatamente, la parca hace su evolución, lo mantiene ahí, se lo lleva entre tejida perfecta, haciendo presión, tijera corta en una extremidad, sujetando la otra, rápidamente gira. Quiere poner cruceta, falla, nuevamente la parca toma la delantera, castigando la extremidad superior izquierda de Tiger Max, que, pues, realmente no, no lo vemos hacer nada. Ahí lo tiene, ahora sí, evolución bonita esa patada dada al rostro perfecto contra la parca, hace unas evoluciones, la parca se incorpora, y esto ya está enchilado completamente la parca, como si se hubiera reventado cuatro tortas completamente ahogadas. Chucha suñiga. Bueno, pues, aquí están sometiendo la parca, que se está viendo más lento que Tiger Max. Tiger Max está presumiendo su repertorio de patadas en reversa, que verdaderamente le ha resultado, el que ya llega al relevo es precisamente octagón. Chucha. Cuando veía que intervenían, no, no cómo va a chillar, está haciendo lo correcto, Arturo, interviniendo en favor de su bando, porque ya los tramposos irreflexibles favoritos tuyos, ya se iban de metichones. Yo no sé, Rivera, qué es eso de chillar, el verbo soltar la lágrima. Aventarlas de cocodrilo, doctor. Hazme unos zapatos de idem, porque son carones. Bueno, pues, hay que recordar que aquí hay varios duelos pendientes. Tiger Max con Blue Panther. Tenemos también en la escena un duelo muy casado, que es el del Hijo del Santo con Psicosis, que le ha ganado campeonatos al Hijo del Santo. Y en fin, Liger, que está dolido porque vio que aquí su, que es un copión. Eso hay que decirlo de Tiger, de Liger. Es un copión, le copió el uniforme al distinguido Psicosis. Y por lo pronto, el maestro... Distinguido, distinguido. Sí. ¿De dónde? Millonario de Tijuana. Mira nada más, Castillo dice que el Sigmund Freud, este no sabe ni quién es Sigmund Freud, este ha de pensar que es Pito Pérez con todo el respeto que nos merece. ¡No! ¡Qué bárbaro, Castillo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Castillo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues, aquí tenemos el duelo entre Octagon y el maestro Panther. Octagon está crecido. Je, 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 je. Es su grito. Échenle aire a Blue Panther. Se mete el Hijo del Santo que quiere lucirse. Es más malo que un pozole después de 14 días sin refrigerar. Aquí está el relevo, bien hecho por los luchadores rudos. Llega el millonario Psicosis. Se lo llevan a Octagon, a la esquina donde le sacan las muelas a los gallos. Lo recibe el joven. Promesa, sensación y realidad de Triple A. Aquí está fallando, el Hijo del Santo vuelve a ingresar. El juego de cuerdas, está fallando Psicosis. El luchador más rápido de todo Triple A y del mundo de la lucha libre. El tacómetro marca que se va a velocidades impresionantes. Por eso no es de extrañar estas caídas. Pero el Hijo del Santo no se puso desodorante. Y lo marea por eso está diciendo. ¡Fuchila! ¡Que no levante la bisagra! Le gritan por ahí. ¡Fuchila tu axila! Le dijo. Aquí por lo pronto Eddie Guerrero con Liger. Vamos a ver cómo Eddie Guerrero lo están azotando. Se enorgullose este japonés dicho con todo respeto. El mayor comedor de arroz que se encuentra en el cuadrilátero. Bueno también Targués más. No canta malas rancheras. Aquí está Liger. Un luchador del cual se hablan portentos. Y lo está demostrando. La verdad que honor a quien honor merece. Reguilete con quebradora. Estos sí merecen llamarse estrellas estos luchadores. No como los reporteros que cubren. Algunos. La selección nacional de fútbol. Que quieren que Miguel Mejía Barón hasta perdón les pida. ¡Bola de chayoteros! ¡Mejor póngase a trabajar! ¡Vedet! Y si tienen que esperar 15 horas. ¡Esperen! Para eso les pagan. No anden pidiendo sobres por otro lado. Bueno pues aquí está Tiger Mask. Que ha puesto en tela de juicio la capacidad de esta parca. Con esas patadas en reversa. Lo trae pero de pilar a poste. Movidito, movidito. Ciertamente estoy de acuerdo con Rivera. Rivera que es el luchador más rápido. Pero más rápido en caer esta psicosis. Sobre todo cuando tiene frente a un luchador de máscara plateada. Como es el hijo del santo. Doble Nelson. Bien Eddie Guerrero que también es su acérrimo rival. Se lo lleva. Golpe de antebrazo pero llega. Octagón. Patadas de canguro para sacar. Y vamos a ver esto que es un poema. Doble vuelo. Tope. Suicida. Entre segunda y tercera. Así es. Vaya forma salieron. Como auténticas a estas despedidas. Las flechas por Robin Hood. Vea como van las alturas. Este que es Tiger Max. Aquí aparece Leier. Que excelente contratación hizo Antonio Peña. De este enorme gladiador. Unas patadas encascadas directamente sobre este que es. El maestro lagunero Blue Panther. Pero vea nada más. Como está la acción. Esto, esto, esto Castillo. Debería de quitarte las chinguiñas. Así es doctor. Ahora sí que vale la pena reconocer. Vuelos de 7.4 grados de dificultad. Misiles Scoop con ojivas nucleares. Y aquí. ¡Estapa! ¡Ea! 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 ¡Que se vea! Se llevaron los técnicos. Y esto fue con la negocia Arturo. Agarraron a descuidados a los rudos. Sí. Le estaba diciendo la parca psicosis. Oye, este muchacho de Tiger Max. Pues, ¿cuándo va a abrir los ojos? Miren, no festeja el público. Es el mejor reflejo de que Jalisco es rudo. Ganaron los técnicos. ¡Guácala de pollo! ¿Cómo no va a festejar el público? Si Gregorio Núñez toma apuros. También es rudo. Aquí en la repetición. Doble tope suicida. Un poema verdaderamente. Lo hemos visto en diferentes ocasiones. Cuando se entrega Octagon. Cuando se entrega el Hijo del Santo. Esto es lo que son capaces de hacer. Únicamente luchadores que tienen categoría son capaces de hacerlo. Vamos a vivir este corner suplex, doctor. Es sensacional. Así es, porque es de una manufactura internacional. Esta es, señoras y señores. La manera como en esta triple manía aquí. En el auditorio Benito Juárez de Zapopan. Se presenta. Este enorme gladiador nipón. ¿Qué forma? ¿Qué manera? Amables amigos. Televisa está presente con esta que es. La triple manía 2 desde Guadalajara, Jalisco, México. Tenemos el informe. Tenemos el informe. Tenemos el informe de los ingenieros en cibernética. Dice Rivera y Castillo que psicosis es el luchador más rápido. Claro que sí. Ahora que tiene trastornos gastrointestinales, Rivera. ¿Qué pasó, mi dog? No, no, no. No le da el famoso corre que te alcanza. Aquí están. Regular la patada de Liger. Hay que reconocerle que es un portento de luchador. Es lo que sea de cada quien. No se equivocó quien lo contrató. Y aquí está psicosis. Se enfrentan los dos cornudos en el mejor sentido de la palabra. Y no, no nos referimos a Liger que se sale porque ya se salió. Le tuvo miedo a psicosis. Pero cómo le va a tener miedo a psicosis, Rivera. Lo encaró psicosis, doctor. Pero mira, no hay ni comparación, Zúñiga. Este psicosis es un imberbe frente a un señorón como Liger. Lo que pasa, doctor, es que este muchacho que viene del Japón, Liger, tiene los pitones limados. Y psicosis los tiene naturales, picudos, para clavárselos en la primera oportunidad que se presente. Ya nos dijeron que este Liger es más malo que el cáncer, doctor. Ya lo viste, ya lo viste. Lo que sí es patente es que la demostración de Liger ha sido así. Contundente. Mejor. Yo creo que es difícil superar. Pamba, pamba, pamba. Un buen metiche. Ahí está Liger demostrando su capacidad. Ya está verdaderamente la locura en la segunda caída en esta triple manía 2. Llegan al abordaje la parca descontando a Liger y tienen en su poder a Tiger Mask. Aquí está. La parca ya está tomando partido. No de quién se la hizo, sino de quién se la pague. Porque ya también la tienen en su asunto. Este Tiger Mask. Golpe de antebrazo ahí para derribarlo. Todavía le encrespa ahí los cuernos a la altura del pecho. Y aquí llega el profe Panther para proyectarlo con este crush. Lo tienen en toque de espaldas. Uno. Y le perdona la vida ahí Blue Panther. La emoción sigue su cauce. Arriba, arriba, arriba. Trata de hacer ahí el relevo con su compadre. No se vale. Pero no logró hacerlo. No, no se vale. Porque todavía tienen posesión del luchador. Que no quiere al hijo del santo involucrar a la gente. Porque aquí no se vale. No hubo plena posesión. Y mientras tanto. ¿De cuándo acá Rivera sales con tus reglas? Oh, eso son las reglas. ¿De cuándo acá Rivera? El médico cirujano del micrófono. Mire, mire. Oye, Gregorio. Lo está tomando. Mire, doctor. Lo está tomando. Entonces, ¿a qué entran? Sácale la tarjeta. Demonestración. Demonestración, Zúñiga. Como si fueras el Arturo Bricio de la lucha libre. Ja, ja. Bueno. Ese sí es buen árbitro. Sí. Pero es que a veces no te mide ese Rivera. Mira, doctor. Dicen, hablando de árbitros, que Bonifacio Núñez es el tirante de las canchas de fútbol. ¡El Super Boni! Un abrazo cordial a un super árbitro. Aunque luego chillen los técnicos. Guácala de pollo a los chillones técnicos. Que ganen sus equipos y punto. Y aquí el vuelo. La plancha impresionante. ¡Eddie Guerrero! ¡Cuéntale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Y ya! ¡Yo tenía un chorro de vos, Jesús! ¡Y ahora nada más te quedó un chorrito! ¡Y se lo vuelve a llevar! ¡Dos! ¡Dos de espaldas! ¡Dos! ¡De dos en dos! ¡No puede llegar la victoria, doctor! ¡Así es, amables amigos! ¡En esta segunda, segunda caída! ¡Ahí está! ¡Vean cómo la actitud! ¡Destaque el San Hijo del Santo! ¡Unas patadas voladoras! ¡Está cerca de la escena, Castillo! ¡Así es! ¡Aquí el Santo queda Semidrogui con esas patadas que le acomodó Psicosis! Aparecía Octagon haciéndole el quite, pero aquí Psicosis lo sujeta y ahí está! ¡Jiricuazo! ¡Caballo de espadas que le acomodan a este que es Octagon! Ahora viene el Maestro Panther, lo sujeta del brazo, lo lleva también ahí a la esquina de la pusa, al pincón del muerto. Prefiere ponerle este leve látigo, ingresa. ¡Vean la forma en que está ingresando este que es Eddie Guerrero y clamando la cabeza con ese mortal hacia el frente para someter a este que domina los ocho ángulos, pero del cuerpo humano para que lo golpeen, tratan de hacer el relevo. Slayer quiere entrar, el Tirantes lo sorprende, lleva nuevamente a la esquina de la pusa Octagon y ahí están tupiendo duro y tendido, le están arreglando su asunto como si fueran abogados de bufete jurídico público. ¡Mira este Tirantes! ¡Mira Rivera! ¡Este Tirantes tratando de entender el idioma nipón cuando él mismo no articula dos consonantes y lluvia vocal! ¡Excelente la actuación imparcial del Tirantitos! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira en serio! ¡Ya rindieron a Liger! ¡Va Psicosis a la tercera cuerda mientras vemos! ¡Ahí el vuelo! ¡Impresionante! ¡Este Psicosis! ¡Sensacional! ¡Rindieron a Liger! ¡Ya muerto el técnico! ¡Acaba la lucha! ¡Así reza el refrán! ¡O lo que es lo mismo! ¡Sí, sí! ¡Están rindiendo a Octagon! ¡Aquí vamos a ver cómo ponen a la parca la humanidad de Octagon! ¡A tus sobrenes! ¡Como dicen los reporteros chayoteros del fútbol! ¡Ah! ¡Qué salto! ¡Que se entona la guayina! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué paso tan chévere! ¡El de los rudos, los rudos, los rudos! ¡Que se están imponiendo en esta segunda caída! ¡Bueno pues ya se está escribiendo la historia de esta segunda! ¡Esta forma se la están llevando a base de fuerza! ¡A base de mucho coraje! ¡Porque era lo único que les quedaba después de la demostración que pudimos observar en la primera caída! ¡Así que las cosas se han emparejado doctor! ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta que Zúñiga pondera los rudos que a base de fuerza! ¡Qué bárbaro Zúñiga! ¡Es que tiene razón eh! ¡Pero cómo va a tener razón Rivera! ¡Médico! ¡Mire ese se entona la guayina! ¡El maestro triple A Blue Panther número uno! ¡Octagón que pase a pagar los zapatos que debe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Grandes son los rudos! ¡Y así lo demostraron mi distinguido Eddie Monster! ¡Digo Eddie Guerrero y compañía! ¡Ramón Castillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espaditas con dos de vato No eres vago de baraja Pero como dijiste si cae la burra Chinchilegua si se cae la burra No me valgo doctor No pues Ahí lo tienen al chiquitín Chamaco Traducción la próxima semana Ya le debemos dos Bueno aquí está por lo pronto Blue Panther con Tiger Mask Un duelo que ha crecido en lo personal Y aquí está el tirantes interviniendo De buena forma porque no se vale Con el puño Aquí está y entra Eddie Guerrero Este suplex es la especialidad de la casa Sensacional no hay nadie Mejor en la lucha libre que aplique El suplex como Eddie Guerrero Y el rudo para que se vayan educando A Panther le dice al maestro y el rudo Para que se sigan educando Y Tiger Mask se aloca Parece que en vez de cilantro Al arroz le pusieron Pastito vacilado Vaya manera de azotar Ahí a los rudos Y es únicamente para acomodar De las ideas Giro quebradora Para que el maestro quede Nada más como alumno De Octagon Y el hijo del santo Está incontenible Octagon Dándole severas cachetadas Aquí a la parca Y otro azotón más A los postes que sostienen El cuadrilatro Bien por el santo Bien por Eddie Guerrero Que se está sintiendo azotado Y se está sintiendo defraudado De su propia capacidad Porque llegó Tiger Y qué decir De este Tigre enmascarado Y vaya locura Que está siendo presa Ya la gente La emoción Y las patadas En reversa Que siempre Han sido también La especialidad Del Tigre enmascarado Aquí tienen ustedes Amables amigos Una postal enorme El técnico A Eddie Guerrero Que es un luchadorazo Es el luchador más completo De la baraja triple Lástima que es Arrudo Pero vean la maniobra La ejecución impecable De este gladiador ripor Que se está presentando Hoy aquí en Zapopan En una sesión Que será inolvidable Que será para la historia Estos hombres Se enfrentaron En el Coraco En Hall de Japón Estuvieron en Nagoya Estuvieron en Sendai Eddie Guerrero Allá en el Japón Es todo Todo un Ídolo Pero vean la forma Como lo somete ahora Este que es un enmascarado De 24 kilates Un hombre Que está cerca De la escena Pide el autógrafo Castillo Porque tienes La boca abierta Le voy a pedir Pero que Se retire de aquí Porque no es digno No es digno Tratar así A Eddie Guerrero Viene el vuelo ¡Ea que se vea sorprendente! El vuelo De este Nipun Que viene a demostrar Ante un Eddie Guerrero Lo que ha aprendido En el transcurso Que ha estado en México Del maestro Panther Liger Voló soberbiamente La par Tienen problemas En la telaraña De las cuerdas Tiger Max Busca La patada Bien aplicada ¡Ea que se vea! ¡Ea que se vea! Va a las alturas ¡Atención a esto! Tiger Max Buena la plancha Soberbia Sobre la humanidad De la parca Y ahora es el Hijo del Santo Quien tiene que pagar Los platos rotos Y es el toro de Miura Psicosis Codazo nervioso Que acomoda A la altura del cuello Del Hijo del Santo Y festeja todavía Antes de tiempo Esa es la emoción Psicosis va a las alturas El Hijo del Santo Va sobre él Y aquí está ¡Hoya Suplec! ¡Hoya desbujadora! Y octagon Viene rematar ¡Qué momentos estamos viviendo! Está Parece viviendo La lucha Su parte final El Hijo del Santo Con toque de espalda La rendición de Milponte La locura El Zampupa ¡Vaya lucha Que nos dieron! ¡Qué manera De entregarse! De jugarse la vida ¡Merecen el aplauso Y el reconocimiento! Tres caídas Precisamente La primera Los técnicos La segunda Los rudos Y los que pusieron El número a la casa Con un lleno Espectacular Digno De esta magnífica función Triple A Número 2 Y viste ahí Unos huecos Son los que fueron Hacer pipí A ver ¿Qué perro le ponen Rivera y Castillo? Esto debería Describir un artículo Para hacer una apología De estos estupendos gladiadores Quedó reducido a nada El tal psicosis El maestro Panther En este momento Es un esculapio más Por el otro lado La calaca Tinica y Flaca Vean nada más Este mortal Sobre la tercera Es para la historia Esto nos habla De la enorme calidad De este gladiador Cuando lo verás Con unos rudos Rivera Viva México No, cuando lo verás Con unos rudos No le den cuenta Esto los rudos Lo hacen Por rutina Pero está bien Ganaron los guácala De pollo En la desnucadora El córner Suple Impresionante Y ahí el vuelo De octagón Bueno pues Tenemos En la repetición Los momentos finales Como en definitiva Esta gente Está entregada A los que considera Los débiles Y que lo son Los luchadores técnicos Ramón Castillo Hay ocasiones En que la vida Es ingrata La bandera De México Ondeando Es ingrata Porque vas a tener Que entrevistar A un par de chillones Aquí nos encontramos Con octagón Y el hijo del santo Octagón Bueno Siguen aquí Los problemas Vamos a ver Al hijo del santo Hijo del santo Ya es un pique enorme Con psicosis ¿En qué va a terminar? Es un pique Ya el de psicosis Ya un odio Los hemos visto Ya en varias ocasiones Los vimos en Tampico Que usted Le fracturó Las cervicales De una evolución Que realizó Los vimos otra vez Aquí en Guadalajara ¿Qué pasa? ¿En qué va a terminar eso? Bueno Antes que nada Quiero decir al público Que les agradezco Su apoyo Y en segundo lugar Decirle a psicosis Que aquí está Mi máscara Contra su máscara Cuando él quiera Mi máscara Contra la máscara De psicosis Bueno Ahí está el reto Ahora octagón Octagón Vamos a platicar Ya también lo vimos Con querellas Con panter Bueno Primero que todo A todos Estos amigos De Zapopan Buenas noches Blue Panther Si no me tiene miedo Ya le quité el cinturón Ahora que sea Máscara Contra máscara Aquí en Zapopan Bueno Ahí están las palabras Ahí están las palabras Falta la respuesta De los rudos Que después Se las daremos Adelante Doctor Morales Bueno El doctor Está riendo Está riéndose Todavía de los retos Ni él aguantó La risa De los inocentes Y pobres diablos Que son octagón Y el hijo del santo Televisa Presenta en Zapopan Con la emoción De la lucha libre En triple manía